Son increíbles, muchas gracias por la invitación Lo vi es más un poquito romántico, así que Vamos a ver cómo sale esta canción Y ya me siento sin darte un beso Como una vez, la mañana hago el intento Para olvidarte, pero qué tal Tu recuerdo me golpea en el alma cada vez que me descuido Nunca soy el motivo que persigue por otra vez la soledad Cuando creé que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme A veces me enamoraron con la cruz, no soy nadie Y ya me diga, como se olvida, como siempre Una voz, una razón, una inquietud se me ha surgido Ando buscando entre la gente que me quita este dolor Que soy alguien que quiera, como siempre Que yo siempre, que yo siempre me he olvidado como podré Que sea alguien que es tu amor Que sea alguien que es tu amor Y ya me diga, como siempre me he olvidado como podré Y ya me diga, como siempre Cada vez que me descuido Como un castro cultivo que persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado como podré Y ya me diga, como siempre me he olvidado como podré Y ya me diga, como siempre me he olvidado como podré Y ya me diga, como siempre es la grande que me he olvidado como podré que me siente en realidad como soy. Es de alguien que me sufrí. Es de ella, venga a mí, por favor. Es de alguien que me sufrí. Es de alguien que me sufrí. Es de alguien que me sufrí.